¿Qué tal? Soy Pera y esto es el Diccionario Fitness. Hoy explicaremos qué es el rango de movimiento. El rombo o rango de movimiento es el recorrido que hacemos al hacer un ejercicio. Por ejemplo, imaginemos que estamos haciendo un press banca con barra. En fase excéntrica, si bajamos la barra hasta tocar el pecho, estaremos haciendo un rango de recorrido completo. En cambio, si dejamos la barra lejos del pecho, estaremos haciendo un recorrido incompleto. Por lo tanto, habrá una menor tensión mecánica entre otros y por ende no estaremos trabajando el músculo de manera eficiente. Por norma general, no nos interesa trabajar con un rango de movimiento parcial. Pero sí que es cierto que en algunos casos es recomendable y de hecho algunas veces podemos mezclar los dos rangos para un mejor desarrollo muscular, aunque eso ya da para otro vídeo. Para dejar claro el beneficio de un rom completo, nos debemos centrar en la hipertrofia. Ya que si queremos ganar masa muscular, tenemos que tener en cuenta tres factores. La tensión mecánica, el estrés metabólico y el daño muscular. Gracias a las repeticiones completas, conseguiremos maximizarlos. Espero haberos aclarado esta duda y si no habéis empezado por el principio este diccionario fitness, clicad aquí e iréis al primer vídeo. Un saludo enorme y a comer bien sano. ¡Suscríbete al canal!